La historia con uno de los chingones allá en la ciudad de Puebla Ustedes lo van a saber en cuanto escuchen este tema que viene a continuación Para la banda Silintana Reyes del Pobo, Santiago Analco Toluca Siempre contigo, famoso ¡Vamos! Cungunya Es el de los chingones en Puebla Usted no sabe si es Cungunya Sabroso Cungunya Sabroso Cungunya Es la de los chingones en Puebla Cungunya Es la de los chingones en Puebla Cungunya 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 Que bonito tema Para el club, baila conmigo Chicos, boxe, chicharo Cachito, ahorita nos echamos el rito de guerra Pero ahorita nos echamos Continuamos